¡Vamos a gozar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Ajá! ¡Póngale sabor! ¡Así que suene la mano de Ixtlacueca! ¡Así que baile! ¡Canalitos Yorras ya presentes! ¡Como siempre! ¡Uno lleva ya de corazón! ¡Oye! Ya llegó el famoso viejo lesbiano ¡Y ya nos acompaña hoy! ¡Qué gusto verte güey! ¡Ajá! ¡Venga para Che Griselda! ¡Esa noche nos acompaña! ¡Ves a Neralditos Orebe! ¡El que lo ponga Rigo! ¡Vicky Rigo! ¡Siempre lleva ya de corazón! ¡Ajá! ¡Dolabando en Islabanca! ¡Organización de Empresadores! ¡Veto César Anita! ¡Ratón Borrosa Seca! ¡Chavitos Eniváticos! ¡Publicidores Alejandritos! ¡La gente de la Máquina Destructora! ¡Páganle sabor! ¡Ajá! ¡Venga para mi amor Pérez! ¡Rancho Alegre! ¡Decarte de David! ¡Caballeros Negros! ¡Ajá! ¡Páganle sabor! ¡Así con ritmo! ¡Todos los pequeños callejeros! ¡Villacoro! ¡Toda la banda de Villaseca Records! ¡Ajá! ¡Ajá! Ya llegó el chatín de Villaseca, ya nos acompaña La OPC, Familiola Larota, de San Jerónimo y San Juanca Para los amos, Malditos Marihuanitos, ya presentes hoy Armando Morales Malditos Marihuanitos, Malditos Marihuanitos, Malditos Marihuanitos, ya presentes Malditos Marihuanitos, 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 Malditos Marihuanitos Armando, puño yema ya, dale, y este, todos morros L13K, salvideros forever, ándenle como siempre, ay, ay, sabón, yema ya, roqueritos forever, para Saris, llego y maras siempre, puño yema ya, Armando Morales, no nos siguiendo a su pausa, siempre seguiremos firmes y locos, ya llegaron todos los argentos, publicidades barrios, la mano, viste la vuelta, siempre y para siempre, puño yema ya, de corazón, ya llegó el barrio 13, ya nos acompañan hoy, póngale sabor, ándenle, sí señor, el rey, el rey del sabor